¡Pepa Ventura! ¡Yuy! ¡Qué chula! ¡Qué divertida es mi piscina de bolas de colores! ¡Hala, Pepa! ¿Pero qué piscina de bolas tan chula te has preparado? Pues no es para mí. ¿No es para ti? No, os lo cuento. Esto se lo he preparado a mi hámster. ¿Vas a sacar al hámster a tu piscina de bolas? ¡Sí! Le voy a traer a la piscina de bolas para que juegue y se divierta un montón. ¿Queréis que os lo enseñe todo? ¡Porque es muy divertido! ¡Claro, Pepa! A ver, a ver, cuéntanos. ¿Qué tiene que hacer tu hámster? Pues mirad, si mi hámster quiere ir a la piscina de bolas, tendrá que bajar por tres toboganes. Aquí los tenemos. Son tres toboganes de troncos de árbol. Uno, dos y tres. Y después del tercer tobogán, entonces sí, podrá ir a la piscina de bolas y divertirse mucho. Pero mirad, mirad. Uno, dos, tres. Y de aquí, ¡pumba! Tendrá que saltar hasta la piscina de bolas. ¿Queréis que vaya a por mi hámster y lo probemos? ¡Claro! ¡Pues mirad, aquí está mi hámster! ¡Venga, hámster! ¡No, no te des la vuelta, va! ¡No te asustes! ¡Que tú puedes! ¡Venga, venga! ¡Que tú puedes! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¡Está un poco asustadito! ¡Hámster, tú puedes! ¡Venga! ¡Tienes que bajar! ¡Muy bien! ¡Así! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo se caigan los troncos! ¡No, no, que no te vas a caer, hámster! ¡Tranquilo! ¡Mirad! ¡Ya está en el segundo escalón de mi tobogán! ¡Ay, qué bonito eres, hámster! ¿Te gusta, verdad, que te haga juegos? ¡Ay, uy, qué bonito! ¡Me ha hecho un mimito! ¡Venga, ahora por el tercero, que ya es el último! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué susto! ¡Creía que se caía! ¡Lo has hecho muy bien, hámster! ¡Fenomenal! ¡Ya estás casi, casi, casi en la piscina de bolas! ¡Venga, que ahora tienes que dar un pequeño saltito! ¡Muy bien! ¡Así, así, así, así! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Toma! ¡Bien! ¡Hámster ya está dentro! ¡Yujú! ¡Oh! ¡Cuántas bolas, Pepa! ¡Pero esto es divertidísimo! ¡Sí, el hámster está paseando! ¡Y de vez en cuando se va encontrando con pipas! ¡Que yo le he puesto pipas para que se lo pase mucho mejor! ¡Y le guste mucho más esta piscina! ¡Entonces es una piscina de bolas y pipas! ¡Sí, eso es! ¡Una piscina de bolas y pipas! ¡Mirad! ¡Cómo el hámster coge las pelotitas! ¡Pero bueno, qué bonito! ¡Está caminando encima de las bolas de colores, Pepa! ¿Has visto? ¡Sí, es que es un hámster que sabe hacer muchas cosas! ¡Mirad, mirad! ¡Pero bueno, qué pasada! ¡Ay, que se quiere salir! ¡No, no se quiere salir! ¡Es que le gusta mucho trepar los sitios! ¡Ay, qué bonito eres, hámster! ¿Te gusta esto que te he montado, verdad? Yo creo que sí, Pepa, que le está encantando ¡Ay, que se sale, que se sale! ¡Ay, ay, ay, Pepa! ¡Ahora sí que sí, se te va a salir, eh! ¡Ay, hámster! ¡Pero dónde vas! ¡Ay, ay! ¡Me parece que se ha cansado ya! ¡Se quiere ir! Bueno, pues nada, hámster Puedes explorar un poquito por aquí fuera Y después ya te tendré que volver a meter en tu casita, eh Pero no te pierdas, hámster, eh Que tú corres mucho Y si te pierdes, te echaré mucho de menos ¡Qué bien me lo he pasado con él! ¡Pepa aventura! ¡Qué emoción, qué emoción! Mi hermanito y yo hemos preparado este circuito de coches circular con las pistas flexibles Y vamos a hacer unas carreras para ver qué coches tardan menos en hacer todo el recorrido completo ¿Verdad, George? ¡Ay, Peppa! A ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Eh, la poli! ¡Ay, pues este! Bueno, pues este es el recorrido, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver cuál es el coche que tarda menos en completarlo todo Porque como veis, es súper largo Bueno, George, ¿estás preparado? Y Peppa, voy a ganarte Venga, vamos a ver cuántos segundos tarda el mío A ver, allá vamos Venga, venga, tú puedes Ánimo, ánimo ¡Ya está llegando! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bien! ¡34 segundos ha tardado mi camión de bomberos! ¡Yupi! Ahora vamos a ver cuánto tarda el coche de George A ver si tarda más o menos de 34 segundos ¡Venga, George! ¡Te toca! ¡Vamos allá! ¡Venga, Poli! ¡Coe mucho! ¡Coe mucho! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Poli, venga! ¡Tú puedes! ¡Lo estás haciendo súper bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Así, así, así! A ver, a ver, a ver ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Tiene que ser menos de 34! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Por un segundo! ¡He ganado por un solo segundo! Bueno, bueno, esto ha sido maravilloso, ¿eh? ¡He ganado! Bueno, enhorabuena, George Me alegro de tu victoria Pero ha estado muy, muy igualado, ¿eh? ¡Jiji, jiji! ¡Pero he ganado yo! ¡Pepa Venturas! Amiguitos de Pepa Venturas Me estoy preparando Para jugar una partida Al videojuego virtual Del parque y el tobogán ¿Queréis verlo conmigo? ¡Hala, claro que sí, Pepa! ¡Qué chuli! Pues estad muy atentos Porque esto va a empezar Y yo espero conseguir superar Todas las pantallas ¡Jiji, jiji! Ya estoy preparada Con mis gafas De realidad virtual ¡Cómo mola! ¡Wala! A ver, voy a ir seleccionando El videojuego Del parque y el tobogán Sí, que este me gusta mucho ¡Madre mía! ¡Cómo me pesan estas gafas! Pero qué divertido es Y qué bien que me lo paso Con mi videojuego Bueno, bueno A ver, que la partida Está a punto de empezar, ¿eh? ¡Deseadme suerte! ¡Mucha suerte, Pepa! A ver, la pantalla Número 1 Por 100 puntos Tengo que encontrar El tobogán cerrado A ver, estamos en un parque Es un día nublado ¡Madre mía! ¡Qué bien hecho que está Este el videojuego, eh! Que es que parece de verdad Y todo ¡Guau! La realidad virtual Cada día está mucho mejor Bueno, bueno Que yo me tengo que concentrar En mi tarea A ver Un tobogán cerrado A ver si lo localizo Por aquí ¡Ay! Que no lo veo ¡Qué complicado! A ver, a ver, a ver Tobogán cerrado ¡Y me parece que lo tengo! ¡Conseguido! Ya están aquí Mis primeros 100 puntitos Uy, qué alto que es Tiene que ser súper divertido Tirarse por aquí Muy bien, Peppa Ya tienes 100 puntos Sí, ahora voy a pasar A la pantalla número 2 A ver, qué tenemos que encontrar En este videojuego ¡Ay! La verdad es que está súper entretenido Mira Por 500 puntos ¡Un columpio! Bueno, pues si estamos en el parque El columpio no debería ser difícil de encontrar A ver Aquí tengo mucho césped No veo ningún columpio Peppa, concéntrate Que seguro que lo vas a hacer ¡Fenomenal! A ver, a ver Columpio Que no puedo perder, eh No puedo perder Muchos banquitos A ver Aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Un momento! Estoy aquí He encontrado los columpios ¡Jiji! ¡Conseguido! ¡Bien! Ya tengo 500 puntos ¡Toma ya! He superado la segunda pantalla Muy bien, Peppa Lo has hecho fenomenal Sí, ahora solo me queda la última pantalla A ver Porque esta suele ser la más complicada Me voy a concentrar mucho Y vamos a ver A ver ¿Qué tengo que buscar? Mira La pantalla número 3 Por 1000 puntos ¡Una papelera! Además es una papelera de reciclaje Porque tiene 3 compartimentos diferentes Voy a buscarla A ver ¿Dónde está la papelera? Aquí no la veo, eh Mmm, esto está un poco complicado A ver, a ver Venga Que lo tengo que conseguir Que es la pantalla final del videojuego Y son 1000 puntazos ¡Eh, eh! Me parece que estoy viendo algo A ver, a ver, a ver, a ver Sí, yo diría que eso es Una papelera ¡Conseguido! Pues ya tengo 1000 puntos ¡Qué guay! He superado el videojuego fenomenal Otro día A ver qué pantallas me tocan De momento estas del parque Han estado súper divertidas Y lo he conseguido ¡Yujuu! ¡Bien! 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 ¡Bien!